Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiará A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Hasta el final Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas Más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar Más allá de las barreras Todas las barreras Te estás arrago Un placer Gracias por ver el video